¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El italiano logró prevalecer, es puntero de la carrera. Y Anahiro quiere perseguir Müller. El tema es que Müller de a poquito va a recibir la presión de Oriola que viene siendo el más rápido en pista. Lo empuja a Biorno a Llovanardi, lo pone al costado. Había alguien más ahí involucrado. Esto para un llamado a atención, ¿no? Es un toque de carrera. ¿La traza es de carrera? Sí, amigo, no se me ponga sensible. Es un toque de carrera. ¡Ay, un humo raro en el auto de Dark Queen! Ahora se fue. Cuando frenó, se fue. ¿Qué será? En el margen del Hyundai del italiano. Bueno. Estos se vienen raspando desde hoy, ¿eh? Y Llovanardi es ámprela y deja el auto puesto. Alguien toca la tierra. Ataca a Biorno. Y a Biorno lo va a atacar. Omola. Allá va el piloto local, Valés Lovasco. Va Mato Omola, que ganó en Vila Real. Estira el frenaje. Pudo con Biorno. Muy buena maniobra del hombre del Pauzón. Bueno, a Llovanardi lo vienen castigando. De todos los colores. Serán nueve para el final. Trece, Bernet. Catorce, Llovanardi. Quince, Mola. Dieciséis, Biorg. Diecisiete, Panis. Dieciocho, Chescon. Diecinueve, Fuling. Veinte, Giden. Veintiuno, Dupont. Veintidós, Sabó. Veintitrés, Benani. Veinticuatro, Haft. Allá hay un auto que se viene rompiendo, ¿eh? Y ojo con lo que puede quedar en la pista, ¿no? Es un humo blanco complicado el que se veía. O es de plástico, a ver. El auto de Fuling. No, es plástico. Plástico. Sí, plástico que viene rozando contra el neumático. Probablemente por algún toque. Con el bici invertida. ¿Quién se despistó? Toque. A ver, el auto de Giden. O Berné. Berné. Afuera, Jankar Berné. A ver si hubo ayuda o no. Se pasó solo el hombre de Audi. ¿Podrá salir de ahí? Venía en el puesto número trece. Bandera amarilla. Vamos a ver si esto ocasiona o no la salida del safety car. Larga y enseguida se da cuenta de que no largó bien. Quisil a la cuerda. Tapar la posición. Terkwini ya estaba ahí. Vemos que largan ahí en el momento justo. Pero evidentemente o se queda patinando o... O lo contrario. O larga pocas revoluciones. Pero su auto no movió bien. El de Terkwini. Saltó. Eso le permitió al italiano emparejarlo. ¿Cómo se tiraron ahí? Epa, por la tierra, Mola. Creo que no es justo, ¿no? La batalla de la mitad del pelotón. Vino Esteban Guerrieri. Veimos a Aurelín Panís por afuera. No le alcanzó la pista. Upa. Ese salto es complicado, ¿eh? No está bien ese salto ahí, ¿eh? No está bien porque es un lugar que... ¡Uf! Que el piloto... Puede cometer un exceso y tal vez hasta puede volver de forma descontrolada hacia el medio de la pista. Eso debería estar liso. Sí. Llamó de atención para el circuito lovaco. Guerrieri quiere ganar la cuerda y Guerrieri que quiere cuidarse. Curva a la derecha, sostenida. Bloquea Esteban. Entra pasado Guerrieri. Le abrió la puerta a Michelis. Se mete el húngaro. Avanza y avanza Norby. Ganó el puesto número 8 en la batalla con el argentino. Bueno, lo acabamos de mencionar, ¿no? Michelis corriendo en un lugar... Bueno, esto es cada vez peor. El humo del auto de Tarquin y Michelis corriendo en un lugar de la carrera que no le pertenece. Primero ahora con Arlayer, después con Guerrieri. Superó a los dos hombres de onda. Tiene a Berbich entre ceja y ceja y avanza Norby. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Tres a la par acá. Entran o no entran. ¿Quién levanta? ¿Quién levanta? ¿Quién levanta? Levanta Comte. Una floja Bertón. Para fuera Berzón. Por adentro Björk. Qué bien. Aguanta Berzón. Aprovecha todo el ancho del circuito. Y Björk cierra la puerta. Se quiere meter Comte. Tiene que levantar el sueco. Levanta el vikingo. Fabuloso. Fabuloso. Lo de Berzón. Realmente increíble lo del piloto de Audi. Para sacarse el sombrero. Y en los pits. Ubicado el auto de Benani. No va más para el Marroquí. Tampoco para acá. ¿Dobla abandono? Los dos en los pits. Estuvo un momento complicado del pelotón. La aparición de los Cufra. Pero por supuesto. Todos los flashes se van con Dark Queen. ¿Quién le descuenta a Bueller? Un Bueller que avanzó del octavo lugar. Al tercero. En la alargada. En la primera vuelta. Va a ganar Dark Queen. En la Lovacquia. Hace la victoria del italiano. Acá aparece Gabriel de Dark Queen. Entrando en recta principal con el Hyundai. Y va a ganar Dark Queen. ¡Victoria! Ganó Dark Queen. Ganó el emperador. Conquista una victoria más el italiano. En suelo lovaco. Pone su firma. Pone su sello. Ganó Dark Queen. Segundo lag. Y tercero Müller. De esta manera. Quedó conformado el podio. Arriba cuarto Oriola. Quinto Lecén. Sexto Filipi. Séptimo Norbermilleriz. Octavo Berbich. Noveno finalmente Guerrieri. Puesto 10. Para Diana Rager. Y arriba en un avance considerado. El último Bjorg. La meta de Juegos. la verdad. La meta de Juegos. La meta de Juegos. Esta millions de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!